No hay amor, no hay amor, no hay amor sin caridad Vaya amor, vaya amor, vaya amor sin caridad El amor de las mujeres es pura melancolía El amor de las mujeres es pura melancolía Y el único amor sincero es el de la madre mía Vaya amor, vaya amor, vaya amor sin caridad Vaya amor, vaya amor, vaya amor sin caridad Bésame a mí, mamirita, bésame a mí Bésame a mí, mamirita, bésame a mí Son tus besos tan ardientes que me incitan al amor Si tú no me besas, niña, me voy a morir de amor Bésame a mí, mamirita, bésame a mí Bésame a mí, mamirita, bésame a mí Eres una muñequita, eres una bella flor Eres tu mariposita, quien me roba el corazón Bésame a mí, mamirita, bésame a mí Así no, papá, así no 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 Dame la mano, papito Y ponmela en la cintura Y báilame con dulzura Este sabroso sopucito Así no, papá, así no 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 Así no, mi cariñito No ves que me vuelvo loca Que si lo bailas bonito El cuerpo se me alborota Así no, papá, así no 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 Ven acá mi papacito Que la cosa está en candela Porque de la guardia vieja Es mi sabroso sopucito Así no, papá, así no Así no, enséñame bien Así no, así papacito Así no, que tú quieres que yo haga papá Así no, para ponerte contento Así no, así, así papá Así no, que tú quieres papacito amigo Así no, que tú quieres que yo haga papá Así no, que tú quieres que yo haga papá ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ven acá papá Me dijeron en el barrio que tú me estabas buscando Aquí estoy Y que lo que tengo ahora es un montuno Que le falta todo Que acaba con todo Un monturito sabroso Que se baile en un ladriguito bien apretadito Que se lo recuerde la vieja guardia en el barrio Como se bailaba esto Así papá Va buscando a tu gracia en los alegres Aquí estoy, aquí estoy Y va a gozar ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Cariñito papo Papacito de mi vida Así Así, así Como estoy para enseñarte unos nuevos pasitos Que vas a gozar bien apretadito Así Así Música 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 Música